Primero, a mí no me sorprende, digo, porque uno durante tantos años, pero ¿cómo seguís metiendo e invirtiendo en esto? Ya no es una pequeña PYMEX, sino cuando uno ve en la parte de atrás de los boxes, noqueándose solamente con los autos de carrera, es tremendo, Gustavo Lema. Así que felicitaciones. Bueno, muchas gracias, gracias por destacarlo. La verdad que el automovilismo siempre digo lo mismo, me dio mucho más de lo que alguna vez me imaginé o me propuse y una vez que estás en el ruedo, no hay que parar la pelota, hay que seguir. ¿Vos sabés que creo que antes de ayer se cumplió un nuevo aniversario del primer triunfo que tuvo el JP con, como es que le decís vos, con Cinelli, como es que le decís a él? El gringo, el gringo, el gringo, el gringo de Raulito Sanice. Allí nació todo. Sí, es verdad, es verdad, así arrancamos, con Raúl un gran recuerdo, me dio dos victorias, así que el mejor de los recuerdos fue con quien arrancamos un camino en el equipo de Walter y Fraco, en nuestros inicios, llenos de alegría y terminó siendo después el JP. También saber lo que uno pudo ir viendo en todos estos años que lo hemos compartido es que a la hora de que cuando algún piloto, alguien está allí, hasta si se quiere eran los menos visibles, que son a veces los mecánicos, está pasando por alguna situación complicada, siempre ha tenido un lugar en el JP. Que los mecánicos... Todos, ¿eh? Sí, pero esta actividad te da, te forma con otros valores, compartís mucho. Yo quizás, ustedes saben, tenemos una empresa de interruptores, de tomacorrientes, y es muy distinto, es como que la relación con el empleado en el día a día es diferente a la que te da el automovilismo. De todos, tomás experiencia. A mí, el automovilismo me enseñó a trasladar a la fábrica, a los conjuntos de trabajo, la parte motivacional que te da el automovilismo, la competitividad con la que uno tiene que encontrarse. En cambio, la fábrica te da otra rutina, nivel de producción, entonces la competitividad la tenés con tus colegas que fabrican cosas como vos competís en un mercado. Y esto es distinto, ¿viste? Y entonces está mucho la parte humana, compartís horas, dormís, comidas, almuerzos, meriendas, ayunos, cena, todo junto con ellos. Y son parte de tu grupo. Y aparte que no son parte de tu grupo, sino es la parte tan importante como tiene el automovilismo, una de las patas tan importantes que tenemos. Y lo digo verdad, ¿eh? Es muy importante tener un gran piloto, es muy importante tener un gran motorista, es muy importante tener un gran técnico, y es muy importante tener un gran grupo humano de mecánicos que te llevan adelante todo esto. Sin ellos sería imposible. Entonces, para mí son fundamentales. Y creo que hoy es una de las fortalezas que tiene el equipo. Pudimos recuperar soldados muy importantes y tenemos mucha tranquilidad a la hora de trabajar. Y remitido y relacionado con esto, nos enteramos el fin de semana. Muchas veces el propio Agustín Canapino dice, yo vivo de esto, no puedo dejar de trabajar de esto. Y el fin de semana anterior se quedó sin una de esas situaciones. ¿La metes dentro de esta misma situación, de la que ya hoy convive dentro del JP, le das que pueda tener otra actividad más? Sí, Agustín, él particularmente, como con otros pilotos, saben todos que tengo una relación diferente. Como me pasó con Guillermo en su trayectoria, me pasa con Agustín. Agustín viene de un golpe muy fuerte el año pasado, que es la muerte de su padre, que era su referente deportivo, y tuvo que hacerse cargo de un montón de cosas, que yo no voy a nombrarlas, pero las sé. Por supuesto que en su presente y en lo que nos toca a nosotros defender y pelear un campeonato, tener una tranquilidad económica de ingreso, como él tenía con Chevrolet, y saber que no la tiene más, para mí no deja de ser una cosa preocupante. Entonces, lo llamé en la semana, le pregunté cómo estaba, que para mí también era importante. Y bueno, y dándose, y en la confianza que tenemos, sí, me adelanto a tu pregunta, le hice una propuesta para que se sume a las TC Pickup, que me encantaría poder contar con él. Y bueno, también destaco mucho que sé que ayer el presidente no solo se preocupó, sino también se ocupó de juntarse con Agustín, darle tranquilidad, invitarlo a sumarse a la categoría. Y como todos sabemos, Héctor Martínez Sosa, luego de la muerte de su padre, Agustín lo ayudó mucho, en todo sentido. No solo en lo comercial, en lo anímico, en lo familiar, sino también en lo económico. Entonces, es quien maneja hoy los derechos, llamalo así, comerciales, pero lo hace como padre, sin ninguna intención. ¿No tiene rédito? No, cero, al contrario. Entonces, por su respeto, Agustín tiene que hablar con él para después luego tomar una decisión. Pero la verdad que me vine muy entusiasmado de cara al futuro. O sea que esperás solamente la respuesta de él. Espero el sí. ¿Ya te lo dio? Espero el sí y espero que Héctor Martínez Sosa no se ponga demasiado exigente con la parte monetaria. Que de hecho, ya lo insinuó esta mañana Agustín diciendo, yo no puedo dejar de trabajar. No, por supuesto, por supuesto que lo seduce mucho y lo seduce trabajar en una categoría, en una segunda categoría, que esté dentro del JP, como es la cameta, más que es una categoría que estamos teniendo experiencia y que nos está yendo bastante bien. Gracias, Gustavo. Gracias a ustedes. Gustavo Alema. Gracias.